Gracias, Estudio Central. En estos momentos el presidente rumano, Trayan Basescu, llega a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el presidente de la República, Ollanta Humala Tassu. En estos momentos la escolta presidencial le rinde los honores. ¡Gracias por ver el video! Es el presidente de la República, Ollanta Humala Tassu, quien al pie de las escalinatas de la puerta de ingreso a Palacio de Gobierno recibe a su homólogo rumano, con quien sostendrá hoy día una reunión importante para tocar temas que pueden abordar o arribar a acuerdos bilaterales y de importancia para el sector comercial entre ambos países. En estos momentos se interpreta el himno de Rumania. ¡Gracias! 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 Con estas imágenes nosotros nos despedimos y retornamos en cualquier momento adelante, Estudio Central.